Libra, es el tiempo de regar. Ya tú sembraste la semilla, ya tú hiciste como ese movimiento de la tierra, el movimiento de la semilla, tienes el equilibrio de la energía femenina y masculina, ahora tienes que cuidar eso que estás logrando. Si ha sido difícil en este último tiempo, los tres o cuatro meses anteriores, recuerda que también tú debes soltar. El nodo sur está allí diciéndote suelta y corta, suelta y corta, suelta y corta. Sean conflictos de familia, sean miedos internos, cosas que no se habían dado de dinero, dificultades de salud, todo eso ya tienes que terminarlo de soltar. Y lo bueno que tengas en este instante, así sea tu propia soledad, pero con calma. Échale agüita, cultívala, ponlo bonito y ocúpate un poco más de ti. Para ti, si eres del signo de Libra, también es un buen momento de aprovechar y dar un paso al frente si se trata de dinero. Puedes arriesgarte un poco más a un crédito, a un préstamo, a un bono, a pedir que te aumenten el sueldo, a buscar un trabajo extra o no tener un doble turno, sino uno solo que te agregue más y hasta sacar un pequeño curso o taller que te dé alguna licencia o algún certificado donde tu imagen siga creciendo y siga floreciendo. Me gusta mucho esta energía para nuestros amigos de Libra porque es como, oye, ya llegó algo a la mano, ahora vamos a reproducirlo. Vamos a sacar lejitos a esa planta y volverla a sembrar. ¿Qué le dices a Libra para el mes de mayo? Bueno, para el mes de mayo, guau, mira esta carta. Mira, además es como si fuese la misma, qué increíble, qué increíble. Esta carta va muy de la mano con lo que acabas de decir. Sí, vale. Es momento de agarrar esos frutos y sembrar también, ¿ok? Es momento de trabajar toda aquella parte interna que teníamos reprimida para florecer. También esta carta a mí me conecta mucho con los ancestros. Entonces es un buen mes para conectar con toda la energía de tus ancestros. Apóyate en esa energía y honra lo que fue tu pasado porque muchas veces no conectamos con esa energía y eso nos quita potencia. También esta carta habla de la energía de la casa 7, que es la casa de la pareja y las sociedades. Entonces es un buen momento para realizar alguna sociedad, conectar con aquellas personas que tienes en mente de realizar un proyecto. Entonces habla de la creación, de la conexión con el emprendimiento. También esta es una carta que es muy propicia para aquellas personas que están viviendo situaciones de pareja matrimonial, sobre todo, para hablar, conversar aquellas cosas que no se habían dicho y que por estos meses anteriores había sido bastante movido. Ya sabes que si eres el signo de Libra puedes hacer alianzas, puedes llegar a acuerdos con la pareja, puedes hacer cosas completamente distintas en este mes de mayo y además trabajar tus raíces o sembrar cosas, cosecharlas.